¡Aplausos! 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 Buenитиza, Peplica. ¡Gracias a Peplica! Y también a la directora, señora Perro. Gracias por su liderazgo. Estamos aquí para apoyar sus esfuerzos. ¡Oye! ¡Hey! ¡Yeay! Estamos aquí para apoyar a sus escuelas y asegurar que cada niño en la ciudad de San José tiene una educación y oportunidad que es mejor que cualquier educación en todo el mundo. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.